La población de Chinacota tuvo en estos últimos cuatro años una administración denominada en buenas manos, porque esa fue la propuesta de gobierno que el alcalde Carlos Arturo Conde Galvis entregó a toda la comunidad y por eso fue elegido en las urnas hace cuatro años con el aval del Partido Verde para consolidar un mandato que está llegando a su fin y que tiene muchas cosas positivas. Estamos en el despacho del señor alcalde para hablar brevemente de todos esos temas que hoy vale la pena reseñar y resumir a toda la comunidad, tanto la residente en Chinacota como los chinacotenses desperdigados en el departamento, en el país o el mundo porque van a poder observar este material periodístico. Señor alcalde, bienvenido y vamos a hablar de su administración en buenas manos. Sí, gracias a Dios pues ya estamos terminando estos cuatro años de administración, una administración en el cual su lema lo dice todo, Chinacota en buenas manos. Nos propusimos cambiar la cultura de este municipio de invertir bien los recursos, aquí no gastamos sino invertimos, es por eso que las obras se ven, empezando por la parte de infraestructura, el mejoramiento de la malla vial, tanto urbana como rural. ¿Se puede decir con tranquilidad que usted cumplió y que está satisfecho con esos ejes que propuso a la comunidad en su plan de gobierno? Sí, gracias a Dios hemos cumplido con el plan de desarrollo, el cual se presentó a la comunidad y es por eso que si revisamos sector por sector pues las cosas se hicieron. Entonces, hablemos sector por sector. El gobierno colombiano está empeñado desde hace algunos meses en que el país sea el más educado de América Latina. Obviamente pensamos de Norte de Santander o de Chinacota que también debe ser el departamento y la población más educada. Usted le apostó bastante al tema de educación, hizo bastante, tal vez se le tendió la mano como debía ser a este perfil de la comunidad. Sí, gracias a Dios con los pocos recursos que llegan y la gestión que se hizo, se le hicieron mantenimiento a varias instituciones educativas en la parte rural como parte urbana. Igualmente se les dotó de elementos o ayudas educativas como BioBin, televisores, igualmente sillas universitarias, tableros y otros elementos que ellos necesitan. Igualmente nos pusimos la meta de que mucho joven hiciera parte de los pilos, de los pilosos y es por eso que para el último año a mejor prueba IFES se le dio un millón de pesos a cada uno de las tres instituciones, las mejores pruebas IFES. Esto los incentivó a que Chinacota pues tuviese en cada institución bastantes alumnos con puntaje alto. Pues sí, como usted bien lo sabe, la comunidad también ha estado informada y orientada al respecto. se le ha invertido bastante a la educación y por ejemplo en las sedes rurales que hacía mucho rato no tenían una manito amiga, usted sí le extendió esa mano y hoy en día esas sedes están mejor, más cómodas, con menos riesgos y los niños pueden estudiar en sedes muy dignas ahí cerca a sus hogares en las diferentes veredas y además hay que decirlo así, mejor transportados porque ese fue otro de los buenos logros en su administración. Sí, gracias a Dios pues cumplimos con el transporte escolar, no es fácil, gracias a Dios esta administración compró un bus totalmente nuevo para hacer varias rutas y es por eso que los niños han vuelto a sus escuelas, a sus colegios para adquirir los conocimientos respectivos. ¿Satisfecho entonces con todo lo que se hizo en la parte educativa o quedó algo importante por hacer? Sí, como todo, en cuatro años no se soluciona tantos problemas, tantos inconvenientes, pero ahí hemos dejado una buena semilla para que las próximas administraciones tomen este ejemplo. Señor alcalde, hablemos ahora de ese otro perfil, tal vez por el que más se mira y se trata de calificar y cualificar una administración, que es la parte de obras públicas, de infraestructura. Usted también invirtió bastante aquí en Chinacota en la parte urbana, obviamente también lo hizo en el sector rural. Hablemos de ese tema. Sí, en la parte urbana a la fecha han mejorado 30 calles, más de 30 calles, de las cuales se les ha cambiado el acueducto, el alcantarillado, igualmente la respectiva caja de inspección en cada vivienda, sin que la comunidad aporte un peso. Estos son hechos por recursos propios y la verdad que mejorar más de 30 calles es una tarea bastante ardua. Eso sin contar la pavimentación del barrio El Dique hasta Sinaral. Igualmente otra obra grande que sí se la debemos en parte también al señor gobernador es el mejoramiento de la vía La Don Juana-Chinacota, igualmente de Sinaral a Mejue, e igualmente del diamante a Blonay. Y todas estas buenas obras se han cumplido con los estándares que hoy en día exigen la norma, ¿no? Sí, empezando ahorita estamos mejorando unas calles, las cuales pues su espesor es de 15 centímetros, pues esto dice mucho de la buena calidad de estas obras que se están haciendo. Igualmente en la parte rural, también mejoramos varias vías rurales con placa huella y esta gestión que también... Importantísimo ese tema que usted toca, señor alcalde, de las placas de huella. Por todos los puntos cardinales de Chinacota se hicieron, especialmente en esos puntos que son muy complicados, especialmente en invierno y que van a permitir una mejor movilidad de la gente del campo, sobre todo. Sí, esto es lo que nos pedían la comunidad, pues tratamos de cumplirle a todos. Es bastante complicado, pero bueno, ahí se hizo la tarea. Eso en cuanto a vía, sector rural y urbano, pero también se hicieron buenas obras de ornato en la casita bonita de Norte de Santander. Por ejemplo, el atrio municipal, el Parque Ramón González Valencia, que hoy luce otra cara. Sí, esto como siempre decimos, Chinacota, la casita bonita del Norte de Santander. Y uno, la casa, pues la sala es la que hay que mejorar. Y es por eso que se hizo una remolación total, lo que es el atrio, igualmente el parque principal Ramón González Valencia. También en educación se me olvidaba la construcción de la nueva biblioteca municipal, que la verdad pues queda un admirado de tantos niños y niñas, adolescentes y adultos mayores también que la visitan, para pasar, adquirir más conocimientos. Se ha convertido la biblioteca en un nuevo punto de encuentro, ¿no?, de la juventud y de toda la comunidad de Chinacota. Sí, gracias a Dios este sector se ha recuperado. Igualmente en este sector estamos mejorando las calles y la verdad que la comunidad está asistiendo a este sector. Bueno, haciendo un recorrido así de rapidez, a grosso modo, fueron muchas las obras públicas que se lograron hacer. Y podemos citar, por ejemplo, el Coliseo de Tejo Ambrosio Alfinger, cubiertas en diferentes escenarios deportivos. El Centro de Atención a la Niñez, donde se va a integrar todo para cuidar a los más chiquitos de Chinacota, por fin se terminó, una obra que había quedado totalmente inconclusa en otra oportunidad. Sí, varias obras importantes, empezando por el Coliseo de Tejo, totalmente remodelado. Y entendamos que el Tejo es el deporte autóctono de Colombia. Es por eso que es de los pocos municipios del norte de Santander que cuenta con un Coliseo de Tejo. Igualmente ya nos van a entregar el Estadio Pedro León Estupiñal, totalmente remodelado. Igualmente lo que se refiere a la gramilla, totalmente nueva, con sus filtros, con su riego automático. Igualmente varias cubiertas para la práctica de deporte de estas canchas que hay en el municipio de Chinacota. También en la parte rural se hicieron más de 400 cocinas con humo regulado, más de 45 baterías sanitarias y esto ayuda al mejoramiento y a la calidad de vida de nuestros hermanos campesinos. Indiscutiblemente son temas muy importantes en su administración en buenas manos, alcalde. Volviendo al tema de educación, a la niñez se le dio pues supremamente atención en todo sentido. Por ejemplo en la alimentación, en las raciones diarias, bien balanceada, bien nutritiva, pero también deliciosa. Implementos deportivos, en fin, muchísimas cosas han podido recibir ellos para que tengan una mejor formación. Y además se les hizo excelente entrega de uniformes e implementos deportivos para, entre otras cosas, la mejor utilización del tiempo libre. Sí, nosotros pues hicimos buenas dotaciones de elementos deportivos para que practiquen sus deportes. Igualmente los refrigerios que tanta falta le hacen a nuestros niños. También el Centro de Desarrollo Infantil o Centro Grupal que llamamos, ya se va a inaugurar. Este es para la atención de 96 niños menores de 5 años, algo que estaba totalmente abandonado. Se recuperó y gracias a Dios pues se ha terminado esta hora importante para nuestra niñez chitarera. Igualmente la parte de la niñez también se creó el hogar de paso, lo cual es muy importante cuando estos niños menores pues no encuentran donde pasar una noche, donde les encuentran algún inconveniente. Y creamos este hogar de paso de los pocos que hay en el norte de Santander. A nivel de la parte fiscal alcalde del municipio, usted lo recibió bastante, altamente endeudado. ¿Cómo queda hoy en día cuando usted en muy pocos días entregará la administración a su sucesora? Pues bien, gracias a Dios pues ya en estos cuatro años hubo que pagar varios créditos que nos dejaron. Chinacota queda con un crédito de 1.400 millones de pesos, un crédito a 10 años de plazo, con los cuales estamos mejorando 10 calles de nuestro municipio. Igualmente en la parte de pensiones, el Fompe está muy bien, gracias a Dios, con esta gestión que se hizo. Después de estar debiendo 8 mil millones de pesos, a la fecha solo el municipio debe 650 millones de pesos. Es por eso que a partir del año entrante le van a llegar recursos del timbre nacional para libre inversión. Ya en el mes de junio a julio, a Chinacota le van a ingresar 1.450 millones por este sector. ¿Saneadas entonces totalmente la finanza del municipio? Sí, con los bancos no tuvimos problemas, al 28 de Cámez estaban pagos todo lo que nos corresponde. Y gracias a Dios que no tuvimos inconvenientes, tenemos las puertas abiertas, el municipio tiene muy buena calificación y puede endeudarse más si es necesario porque tenemos la capacidad de pago para hacerlo. A nivel político, alcalde, usted ha contado con el respaldo del gobernador, de muchos parlamentarios, de muchos amigos en las entidades de orden departamental y nacional. A nivel local sí tuvo muchos contratiempos, muchos escollos por resolver, pero finalmente lo logró y pudo hacer las cosas, lo que estaba propuesto, lo que anhelaba, lo que deseaba también la comunidad de Chinacota. Sí, gracias a Dios nos fue muy bien con el señor gobernador, el señor gobernador tiene que ser amigo de cada administración para que así nos ayude con obras. Y sí, uno no es monedita de oro para que cae bien a todo el mundo, pero ahí supimos atravesar estos escaños y gracias a Dios las obras se están viendo. Igualmente, la buena imagen que ya tiene Chinacota a nivel del departamento y a nivel nacional. Se ha recobrado bastante la imagen de Chinacota, la confianza en sí mismo hacia el pueblo. Con la carretera que pronto estará lista, pues seguramente van a llegar otras cantidades de gente, seguramente mucha que no conocía esta población y que quieren regodearse con todo lo bueno que ofrece la población y sus alrededores. Sí, tenemos todo listo ya para que la próxima administración pues amplíe más la oferta de turismo, turismo de aventura, que es lo que la gente le gusta, aprovechando las bondades que tiene nuestro municipio. La Feria Internacional de San Nicolás definitivamente recobró importancia en esta administración. Sí, sí, nosotros nos propusimos no cobrar la entrada al parque porque es bastante complicado, sobre todo para nuestros hermanos campesinos pagar unas entradas tan altas y esperar que las orquestas al otro día es que tocan. Por eso que más de 40 orquestas se presentaron en estos cuatro años, tarima principal en el parque y totalmente gratis la entrada y se recuperó. La afluencia de turistas en estos meses de feria pues es bastante y esto es importante porque le deja recursos tanto a los hoteleros igualmente como a los comerciantes, a los transportadores, en fin, a toda la comunidad chitarera. Es bueno saber que también el sector privado cree hoy en día más en Chinácota y hay gente, empresas que quieren invertir, que quieren llegar a esta población a traer más progreso y más desarrollo. Sí, hay mucho inversionista que ha venido, ha venido a preguntar por predios, han venido varios españoles también a invertir en Chinácota y ya ojalá pues se den estas cosas para dar a conocer más nuestro municipio. Contó usted, señor alcalde, con un excelente equipo de trabajo, de talento humano y que lo acompañaron desde un comienzo y siguen con usted. Sí, gente muy honesta, la gente muy trabajadora, muy comprometida con el municipio y son funcionarios que le duele el municipio y como lo sienten pues hacen las cosas bien. Su esposa Amanda fue definitivamente un apoyo fundamental para todos los logros, lo mismo que su familia y esos amigos cercanos a su círculo familiar. Sí, sobre todo la familia, es un apoyo muy importante, igualmente la gestora Amanda pues fue mi mano derecha en los programas lo que es la niñez, igualmente el adulto mayor. Gracias a Dios tuvo muy buena conexión con la gestora del departamento y es por eso que se hizo un buen trabajo para nuestros habitantes. ¿Hubo algún momento en que usted hubiera querido tirar la toalla, como se dice en el argodo boxístico? A ver, sí, yo nunca había tenido la oportunidad de esta cuestión de política, pero los primeros años o el primer año fue bastante complicado. Gracias a Dios pues supimos pensar bien las cosas y hacerlas bien y por eso ya el próximo 31 de diciembre entregamos esta administración. ¿Totalmente satisfecho? Sí, contento y con el deber cumplido, ¿no? Gracias a Dios pues uno llega y duerme bien porque no tiene ningún pecado, no tengo ni algo aquí a arrepentirme, se hizo toda conciencia y lo importante, tener la conciencia tranquila. ¿Va a descansar? Imaginamos algunos días, ¿se va a dedicar ahora a la política o a sus cosas particulares más adelante? Sí, no, ya es todo el próximo año, ya empiezo a recibir mi pensión de los 28 años que trabajé en el banco cafetero. Voy a dedicarle más tiempo también a la familia y bueno, seguiré por aquí mirando. Pienso asistir a las sesiones del consejo porque Chinaco está de todos y como chitarero voy a estar pendiente de muchas cosas. Si lo llama a la comunidad y le dice, Carlos, queremos que sea de nuevo concejal o de pronto lance de nuevo a la alcaldía, ¿lo haría? Hay que pensarlo, don Ciro, esto no es fácil, la verdad que es bastante complicado, pero no sé, la verdad que no sé. ¿Qué le faltó por hacer? Hablamos ya de algunas cositas, pero realmente de todas esas ideas, de esos sueños o de esos anhelos, ¿qué faltó por concretar bien? Sí, a ver, hay un proyecto que siempre he tenido en mente, es el mejoramiento de los andenes de nuestro municipio. Desafortunadamente hay andenes que parecen montañas rusas. Esto es bastante complicado porque, empezando por el material, no es apto para estos andenes y la idea es ampliarlos más para que así pues el turista pueda recorrer mejor el municipio. Usted planteó en alguna oportunidad la oficina de tránsito y también la de turismo, ¿qué pasó con esos temas? Sí, sí, esa pues es un poquito complicado lo de tránsito, es un proceso, un proceso. Ya se hicieron unas bases, ya están las bases sentadas para que la próxima administración haga este proyecto tan importante como es la Secretaría de Tránsito. En seguridad también se ganó bastante, esa es la percepción que queda entre la comunidad y visitantes. Gran apoyo del ejército, de la policía. Sí, gracias a Dios contamos con la colaboración del Batallón García Rovira de la ciudad de Pamplona, igualmente la Policía Nacional acantonada acá en el municipio, la Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, igualmente el CTI y la Fiscalía. Esto nos ha llevado a que Chinácota sea uno de los municipios más tranquilos del norte de Santander. Usted habla, señor alcalde, de la sala bien arreglada de la casa para recibir a los visitantes, pero la casa en sí la dejó también muy arreglada. La casa municipal, el palacio de gobierno, también tuvo inversiones muy positivas para que todos estén cómodos, tanto trabajadores como visitantes. Sí, fue un proyecto desde el principio de administración. Se dieron las cosas y es por eso que todas las dependencias de esta administración quedaron totalmente remodeladas, con buenas sillas, buenos escritorios, elementos de cómputo, igualmente impresoras, todo, todo porque tenía años, pero años, de que no se le invertía un peso para el mejoramiento de las instalaciones, igualmente el bienestar de los funcionarios y la buena atención para los que nos visitan. Tiene hasta circuito cerrado de televisión para una mejor vigilancia y apoyo en todo sentido en ese proceso. Y a propósito de cámaras, también sabemos que pronto serán instaladas cámaras de vigilancia en diferentes puntos de Chinacota. Sí, este tiene un circuito cerrado de televisión, igualmente ya quedó firmado el convenio con la Policía Nacional para la instalación de 14 cámaras en todo el municipio. Este proyecto empieza ya a realizarse a partir del mes de marzo del año entrante y vamos a contar con una buena vigilancia para que así no se nos presenten inconvenientes. ¿Ya hizo el empalme? ¿Terminó de hacerlo con la alcaldesa entrante, Nubia Romero? Estamos en eso, ya vamos a terminar alistando los informes e igualmente dejarles unas buenas ideas que ojalá las tenga en cuenta para el bien del municipio. Si las personas quieren enterarse de todo lo que usted hizo en estos cuatro años, simplemente deben acceder a la página web, ¿no? Ustedes deben montar todo el informe, ¿cierto? Ahí está todo, todo lo referente al municipio y pueden entrar a esta página y cualquier información, ahí está. Ahí están las obras, los datos, los contratos, etcétera, etcétera. Todo bien claro y transparente. Todo como un libro abierto. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por atendernos y finalmente su agradecimiento a personas, empresas, instituciones que han estado con usted en este mandato en buenas manos. Sí, un agradecimiento igualmente a todas estas empresas, a todas estas personas que nos colaboraron en estos cuatro años sin ningún interés y por eso pues hemos cumplido, cumplido con lo que se ha prometido. Igualmente, una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo a todos nuestros habitantes, a todos nuestros turistas en sí, a toda la población en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!